Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo curso desarrollado por BlueWeb. Comenzaremos con Svelte. ¿Por qué? Porque la comunidad así lo quiso. Entonces, ¿qué es esta cosa de Svelte y qué vamos a poder lograr con cada uno de estos videos tutoriales? Quizás ustedes conocen ya lo que es Vue, conocen lo que es React. Bueno, sí, serían como la competencia a lo que es Svelte. Pero vamos a tener algunas diferencias que me están gustando bastante. ¿Cómo? Vamos a escribir menos código, no vamos a tener lo que es el Virtual DOM, y además sí o sí va a ser reactivo. Todo esto nosotros lo vamos a ver a través de una serie de videos tutoriales. La idea es que no sean videos tan extensos para que ustedes puedan repasar cada uno de los conceptos. ¿Qué es lo primordial? Obviamente que se vayan al sitio web oficial. Y como no, revisen la guía que les estoy creando con mucho cariño. En esta guía ustedes tienen cada uno de los enlaces, así como también los códigos para que puedan copiar y pegar. Obviamente no tienen que copiar y pegar porque cuando más aprendemos es cuando escribimos cada uno de nuestros pedacitos de código. Ok, veamos los requisitos antes de comenzar en profundidad con lo que es Svelte. Tienen que saber lo que es HTML y CSS. Aquí les dejo un tutorial. También tienen que conocer lo que es JavaScript y también lo que es el DOM. También tienen esos tutoriales para que los puedan revisar. Y como no, tienen todos los cursos por si quieren aprender muchas más cosillas interesantes. Vamos a trabajar con Visual Studio Code y además me faltó detallar, a ver un poquito más abajo, que tengan instalado lo que es Node.js. ¿Por qué vamos a utilizar Node? Porque vamos a trabajar con NPM. Ustedes pueden dar clic al LTS o a la versión actual. Me da exactamente lo mismo y le dan a Next, Next, Next. Cuando tengan instalado lo que es Node.js, podemos utilizar lo que es NPM, que es un gestor de paquetes esencial para que toda nuestra aplicación funcione. Si ustedes no saben nada de Node, también les dejé el cursito aquí para que repasen por lo menos los primeros videos donde explicamos lo que es NPM, el packet.json, etc. Muy interesante ese curso. Una vez que ustedes tienen entonces estos requisitos, vamos a ver las extensiones de Visual Studio Code que siempre me las pregunta. Por lo tanto, instalen lo que es Beautify si quieren formatear su código. Este es el tema que yo utilizo en Visual Studio Code y cuando trabajemos con Svelte nos va a pedir una extensión. Esta nos sale por defecto. Si ustedes conocen otra extensión de Svelte que nos haga la vida mucho más sencilla, obviamente la pueden dejar en los comentarios de este video. Comencemos entonces en profundidad con lo que es Svelte. Ya sabemos el sitio web oficial. Ustedes saben que yo no soy muy técnico para todas las definiciones. Por lo tanto, les dejé un artículo para que se lo lean sí o sí. Svelte está basado en componentes. ¿Qué es esta cosa de componente? Si ustedes no han trabajado con Vue o no han trabajado con React, no se preocupen. Aquí lo vamos a tratar de explicar paso a paso. Cuando nosotros creamos un sitio web, puede salirse de las manos cuando tenemos demasiadas secciones y lógica incorporada. Por ejemplo, miren solamente este NATVAR. Tenemos algunos enlaces, tenemos un título, pero también tenemos aquí un buscador. Para escribir el código de una forma más sencilla, nosotros podríamos separar, por ejemplo, lo que es este título, podríamos separar todo el apartado del menú con las anclas y además podríamos separar lo que es este buscador. Así podemos generar la lógica, los estilos en CSS y el HTML necesario solamente de este buscador que sería independiente al menú, al menú lateral, al contenido de nuestro sitio web, etc. Así ustedes van separando su código y podemos detectar de una forma sencilla cuáles son los pedacitos de nuestro sitio web. Sé que al principio esto puede sonar confuso, pero con la práctica lo vamos a ver paso a paso. ¿Qué otra cosa tiene interesante Svel? Es que trabaja sin ese virtual DOM. Vue y React tienen un virtual DOM donde en términos simples se ejecuta todo nuestro código y después lo comparan con el DOM. Y así obtenemos un resultado. Pero esa pega se la lleva el navegador. Con Svel se hace distinto porque nosotros compilamos el código en vanilla.js. ¿Y eso se hace cuándo? Cuando construimos nuestra aplicación. Esto para aplicaciones más pequeñitas no es mucho problema, pero cuando ya tenemos aplicaciones muy robustas puede dificultar un poquito el proceso. Obviamente Vue y React están haciendo sus mejoras correspondientes y no quiere decir que ese virtual DOM sea sumamente malo. Para que lo tengan en consideración. También con Svel vamos a poder hacer aplicaciones reactivas. Esto de reactivo lo vamos a ver en un ejemplo, pero también tienen aquí un artículo para que le puedan echar un vistazo. Con Svel vamos a escribir menos código. Y esto también me sorprendió bastante, sobre todo para los que vienen de React. Se van a matar de la risa lo poco de código que vamos a escribir. Y como no, yo sé que a veces digo payasadas y si me equivoqué en alguna definición, si me equivoco en algo que estoy haciendo, ustedes lo pueden dejar en los comentarios y así nosotros podemos aprender mucho más rápido. Aquí Oscar Barajas nos explica lo que es Svel de una forma bastante sencilla. Por eso les dejé el video en YouTube para que lo puedan revisar de inmediato. Y si quieren le pueden dejar un saludo de mi parte. Bueno, eso es Svel de forma teórica, pero lo que yo quiero es hacer mi primera aplicación. Ya tienen ustedes instalado lo que es Node, ya tienen a mano lo que es Visual Studio Code, por lo tanto comencemos a jugar. Aquí está, menos código, sin Virtual DOM y aplicaciones reactivas. Si bajamos un poquito más, vamos a tener toda la instalación que nosotros vamos a hacer paso a paso. Otra cosa importante es que la página oficial tiene un tutorial donde también nos explican qué es Svel. Léanselo por favor y podemos jugar en vivo aquí en el navegador. Tienen la API con todas las definiciones técnicas, por si tienen alguna duda. Tienen esta cosa de ejemplos y esto me pareció interesante porque pueden revisar cada uno de ellos, tanto con el código como el resultado. También tienen el resultado del JavaScript y el CSS. Por ejemplo, aquí tenemos estilo y miren lo que nos está ofreciendo Svel. Ya vamos a ver estas cosillas, así que no se preocupen. También tienen esta cosa que se llama Rumble, que es para jugar en vivo y lo más interesante que también pueden descargar estos ejemplos para que los tengan a mano. Tienen el blog con cada una de las noticias, las preguntas y respuestas y esta cosa que se llama Shaper o Zapper, no sé. Pero esto también lo vamos a ver posteriormente para poder trabajar con rutas, para trabajar con el SEO de una forma genial y hacer páginas que se rendericen en el servidor. Para aprender todo esto que es Shaper, obviamente tenemos que saber los fundamentos de Svel. Shaper sería como Nux, como Nex, etc. Si ustedes conocen otros parecidos, también lo pueden dejar ahí en los comentarios. Volvamos a la página inicial. Si ustedes bajan un poquito, tienen aquí un zip que si le dan clic podemos descargarlo. Elijan cualquier directorio, le dan a guardar. Obviamente revisamos ese directorio, miren que ahí tenemos el zip y le dan a descomprimir. Lo voy a descomprimir en una carpeta aparte. Esa carpeta va a tener todos los archivos, que en este caso es el template master, con toda nuestra aplicación de Svel. Este template master, fíjense, lo toman y lo arrastran a Visual Studio Code. Ahí está, miren que le pongo copiar y mágicamente vamos a tener vinculada esa carpeta con Visual Studio Code. Por favor, no arrastren una carpeta superior, por ejemplo esta que tiene en su interior el template, no arrastren la que tiene todos los archivos. En este caso, el template master. Esa tiene en su interior todos los archivos en cuestión. Porque es muy importante que estemos en este directorio para poder hacer nuestras primeras instalaciones. No se mareen con todo este código, lo importante es que abran la terminal, colocan aquí new terminal y ejecutan npm y esto va a instalar cada una de las dependencias que nosotros necesitamos para que Svel funcione. Por eso era importante que estuvieran en el directorio raíz para que detectara este packet .json. Como ustedes ya se hicieron el curso de Node.js, que va a aparecer aquí como una tarjetita, saben más o menos cómo funcionan los scripts y cada una de estas dependencias. Por ahora la más importante es que Svelte está en su versión 3.0, por lo menos la que instalamos el día de hoy. ¿Qué día es hoy día? 30 de marzo del 2021. Genial, nada más que entender. Ahora, lo otro que podríamos hacer es ejecutar esta aplicación con npm run dev. ¿De dónde saqué ese run dev? De nuevo, abro mi packet .json y por aquí tengo los scripts. Fíjense, los scripts para construir, para desarrollar y otro para el start. Si es que subiéramos, no sé, nuestra aplicación a Heroku. Una vez que ustedes ejecutan npm run dev, vamos a tener un localhost disponible. Y miren que aquí ya tenemos nuestra primera aplicación con Svelte. Si le doy a inspeccionar, siempre es bueno revisar la consola para que no tengamos ningún error. Esta aplicación, quizás para los que vienen de HTML, CSS y JS y no han trabajado con Vue, no han trabajado con React, puede parecer chino, pero trataré de explicarlo paso a paso. Esto se va a seguir ejecutando, pero podemos cerrarlo así que no hay ningún problema. Veamos, si ustedes revisan el public, se acaba de crear una carpeta boole. Esto es lo que entiende el navegador, ¿cierto? Para los que vienen de HTML, CSS y JS, todo esto no necesita compilarse porque el navegador lo entiende. Pero si ustedes cierran este public y abren el src, van a ver unos archivos que se llaman .svelte. Estos archivos el navegador no los entiende. Por lo tanto, cuando nosotros ejecutamos aquí en la terminal, ¿cierto? Por aquí aparece la terminal. Ejecutamos npm run dev. ¿Dónde se me fue ese comando? Por aquí está npm run dev. Svelte toma estos archivos de configuración y los transforma efectivamente en lo que el navegador entiende. Por lo tanto, no hay que estresarse mucho. Esta carpeta public no la tocamos. Donde nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante es en este src. Aunque parece chino, nosotros aquí lo vamos a tratar de entender. Primero que nada, abramos este principal .js o el main .js. Estamos importando un archivo que se llama app.svelte y además estamos inicializando ese componente y lo estamos pintando aquí en el body. ¿Dónde está nuestro body? En el public. Ustedes revisan el index .html y por ahí tenemos el body. Por lo tanto, en esta aplicación estamos pintando todo en el body. Si ustedes tuvieran un id, si ustedes tuvieran otro tag, obviamente aquí lo reemplazamos. Esto ya lo vamos a explicar en futuros videos. Lo importante es que lo tengamos configurado. Además, si abrimos el app .jsvelte, van a tener tres partes fundamentales. Que es el script, donde va a estar nuestra lógica. Van a tener el html, que en este caso es una etiqueta main. Y además vamos a tener todos los estilos. Aunque esto es solo un componente, posteriormente nosotros vamos a tener esos pedacitos de código, se recuerdan. Vamos a tener, por ejemplo, una lupita. Vamos a tener nuestro natbar. Nuestro contenido principal en diferentes archivos .svel. Y cada uno de ellos tendrá su script, sus etiquetas en html y sus propios style. Si revisamos, por aquí tenemos algo extraño que quizás ustedes no entienden. Que son estas llavecitas. Tenemos hello name. Y por acá, en nuestro resultado, tenemos hello word. ¿De dónde sale ese hello word? Si ustedes revisan nuevamente el main, por aquí tenemos word. Que se está pasando a través de un props. Esto también lo vamos a explicar posteriormente. Lo importante es que este props está viajando, o este name, a nuestro componente. Y se está pintando aquí en este h1. Voy a cerrar por ahora el explorer. Aquí en el script hagan otro let, que por ejemplo se llame saludo. Y ese va a ser igual a un string que diga hola spelt. Nada nuevo, ¿cierto? Esto es javascript. Ahora, con esta llavecita, nosotros podemos llamar a datos que estén dentro de nuestro script. Ahora, si yo hago acá, o voy a borrar todo este texto, y voy a pintar las llavecitas, fíjense, y llamamos a saludo. Si yo guardo, visualizo mi sitio web, ahora me dice hola spelt. ¿Por qué? Porque estas llavecitas están interpretando lo que viene del script y panf que nos pintan el saludo dentro de efectivamente nuestro h1. Por ahora el name nos va a pintar aquí un error, porque no lo estamos pintando en ninguna parte. Voy a colocar un guión y llamemos también a name para que no se nos destruya nuestro sitio web. Si lo revisamos, ahí tenemos el hola spelt y el warm, que es el que está viajando efectivamente de nuestro app. A ver, ábrete por aquí, main.js, este warm. No quiero que se compliquen todavía con los props, lo importante es que interpretemos más o menos qué es este componente. Tenemos entonces lógica de javascript y nosotros podemos pintarla en un pedacito de html. De hecho, si ustedes exploran aquí, en los elementos, van a notar que existe efectivamente ese main. Se pinta nuestro h1 y se pinta nuestro párrafo. Si revisamos nuevamente la carpeta public y vamos a nuestro index html, fíjense que acá no existe esa información. Por lo tanto, esto que no lo entiende el navegador, lo está compilando en archivos js. Y esos archivos js, obviamente, hacen la magia y pintan todo nuestro sitio web. Así entonces nosotros vamos a ir trabajando. Vamos a tener un script, vamos a tener nuestro html y vamos a tener estilos personalizados. ¿Para qué? Para que podamos trabajar en aplicaciones sumamente robustas. Yo sé que esto puede sonar difícil al principio, por lo tanto vamos a seguir repasando. Voy a hacer aquí un view al z, perfecto. Voy a borrar este párrafo. Muy bien. De hecho, este export con este name también lo vamos a sacar para que no nos moleste. Y lo voy a dejar comentado por ahora. Si guardo, visualizamos nuestro sitio web, solamente tenemos el hola sbelt. Y en nuestra consola, bueno, nos aparece una advertencia porque el props, a ver, revisémoslo nuevamente. En el main lo vamos a eliminar, este props. Perfecto. Guardamos, visualizamos y no deberíamos tener la advertencia. Esto sería una aplicación sencilla, ¿cierto? Tenemos nuestro script, nuestro main y nuestro style. Vamos a colocar ahora un h2 que diga contador. Y aquí lo voy a dejar un cero. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que a través de un botoncito nosotros podamos cambiar ese resultado. Por lo tanto, creemos ese botón. Que diga aumentar. Voy a guardar, visualizo. Y si yo presiono esto, deberíamos ir modificando ese cero en cuestión. ¿Cómo podemos realizar esa operación? Bueno, nos creamos otro dato que va a ser un let contador. Ustedes coloquen lo que quieran. Y lo voy a dejar en cero. ¿Qué aprendimos? Que para pintar esa información de forma dinámica, podemos utilizar las llavecitas y nuestro nombre que se llama contador. Si yo ahora guardo, visualizo, tengo el mismo resultado, pero si yo ahora lo cambio, no sé, a 10, guardo, visualizo, tengo el 10 en pantalla. Si queremos presionar este botón, si queremos presionar este botón y que se modifique ese 10, podemos crear una función. Creamos una constante entonces, que se llame por ejemplo aumentar. Y esto a través de una función de flecha. Le decimos que contador, le decimos que contador va a sumar en 1. Lo voy a dejar nuevamente en cero. Guardo. Ahora mágicamente es aumentar. Tenemos que vincularlo con nuestro botón. Si ustedes vienen de JavaScript puro, obviamente tenemos que detectar este botón, hacer un AddEventListener, ejecutar el evento click y ahí quizás llamar efectivamente a esta función. ¡Uf! Un montón de pasos, pero con Spell nosotros tenemos algo mágico, que son las directivas y pasamos aquí un onClick. Esto también lo vamos a ver en detalle posteriormente, solamente quiero que comiencen a jugar con Spell de una manera sencilla. Escríbanlo tal cual. Esto ejecuta alguna función que nosotros tengamos en el script. En este caso le pasamos a aumentar. Aquí me tira error. Ah, sí, perdón, que como vengo de Vue, se me olvida que aquí no tengo que colocar las comillas y colocamos las llavecitas. Ahora sí, onClick, igual, llaves y el nombre que se llama aumentar. Guardamos. Visualizamos nuestro sitio web. Presionen este aumentar y miren que mágicamente se va aumentando nuestro número. Esto se llama reactividad porque estamos modificando una parte de nuestro sitio web que es ejecutada a través de algún evento, que en este caso somos nosotros mismos que presionamos nuestro botón. Vamos a hacer ejemplos mucho más complejos, pero por lo menos en este video quiero que se queden con que nosotros estamos haciendo un pedacito de script donde tenemos nuestra lógica, estamos haciendo nuestro main y tenemos también aparte nuestros estilos en CSS. Esto sería un componente, pero ya vamos a dividir el código en diferentes partes de nuestro sitio web. Créanme que hacer esto con Vue y con React conlleva un par de líneas más y con Svelte lo estamos haciendo sumamente sencillo. Svelte sabe que este contador va a ser reactivo y por lo tanto lo va a ir modificando. Sabe que este saludo no necesita ser reactivo, por lo tanto solamente lo pintamos. Esas configuraciones están en el núcleo de Svelte y lo hace todo a través de VanillaJS. Esa es una de las cosas geniales porque no necesitamos ninguna API externa para realizar estas operaciones. De todas formas, si ustedes están muy perdidos, acá yo les dejé cada uno de los códigos para que lo puedan revisar. Ya vamos a seguir trabajando. Déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría aprender de Svelte, qué tipo de aplicaciones te gustaría desarrollar. Estamos recién comenzando con estos videos tutoriales, pero la idea es que ustedes puedan dar todas las ideas y cómo no podemos implementarlas. Por si acaso también tienen otra forma de inicializar sus proyectos que es a través de npx y este comando que se llama digit. Hace exactamente lo mismo que nosotros hicimos al descargar la carpeta comprimida en zip, solamente que pesca un repositorio de git y lo clona en nuestro directorio. En el siguiente video lo vamos a hacer de esta forma para que ustedes tengan los dos ejemplos de cómo comenzar un proyecto con Svelte. Finalmente van a tener a disposición todos los cursos en Udemy al menor precio posible por si quieren aprender lo que es Bootstrap 5, Vue.js y Firebase o React y Firebase. Esto es un gran apoyo con el cual ustedes pueden contribuir al canal de BlueWeb. Todos los enlaces en la descripción del video y todas sus dudas también para que las podamos responder lo más rápido posible. Espero que no se me haya olvidado nada, es una introducción un poquito más larga, pero ya vamos a ir paso a paso trabajando con lo que es Svelte y soltando un poquito nuestros dedos para escribir el código mucho más sencillo y como no, veloz. Nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Adiós. Adiós. Adiós.